¿Qué tal pleba? Pues el video que están viendo el día de hoy Se va a tratar, que vamos de viaje Nos vamos de viaje pleba otra vez Con rumbo desconocido Ayer les quería compartir Pues, varios ahí amigos saben que ya no tengo la Tacoma Vinieron unas personas de AECOLIMA Y me la compraron Le hablaron ahí a un amigo que se encarga de De todo lo de Tacomas aquí en Culiacán Le preguntaron que si que rollo mi camarada había subido a la venta Muchos me habían preguntado Eh Hurtado, están estafando a gente con tu Tacoma Le dije no, no sé Yo sí le dije que me interesaría venderla Para cambiar de proyecto Entonces le dije dele para adelante y véndela Entonces ayer la vendí Y me quedé a pie Y pues ahorita vengo A ver que me compro Porque voy a ver un proyecto Que también se me tocó Vamos a ver si lo compramos Así que quédense en el video Para que miren Que es lo que me voy a comprar Nos vamos Hasta el Dorado Allá donde Mirel Pues la neta lo voy a decir Es una camionetita Era una camionetita Que también me interesó Y que vamos a ir al Dorado He echado la vuelta dos veces Ayer vine Porque Quería verlo primero Y la neta no me había convencido tanto Porque estaba con el carrocero O ya llegamos al Dorado O al brilloso O como le dicen por aquí Vamos a ver un muchacho ya Para que me muestre la camioneta Otra vez Cargarla otra vez Y se la voy a mostrar Pero me dicen que les parece A mi la verdad Pues de interiores Me gusta más la mía La que tenía antes La tinta Pero pues de exterior Me gusta más esta Es un color pues más llamativo Es un color más bonito Es rojo Pues tiene menos detalles En la pintura Y pues los interiores Son los de menos La neta Los interiores Creo que va a agarrar A ver Por acá A la derecha A la izquierda Aquí andamos perdidos Aquí mandamos la ubicación Ah Si está grande el Dorado Oiga la neta Si está grande Vamos A llegar por ahí ya Pues ya llegué Ahí está La Tacomita Que venimos a ver Esa Tacomita real Si era de un maestro Oiga Sí El señor aquí es maestro Aquí del Dorado El profe indio Aquí el Dorado El viejo ¿Qué hace en la secundaria O en la prep La secundaria Pues ahí me voy a llevar Su Tacomita Y de la neta Me gustó Está muy bonita Así es Le voy a mandar una foto A su hijo Ya que la ponga En otros rines Y la deje bien perra Y pues me va a regalar Unas 50 cajas de lich Y dijo el amigo No se crean Pues esta es la Tacoma Es igual que la otra Es estándar Es 4x4 Está Está muy buena También Me gustó Y pues Acá en detallar Le pintaron ahí La caja Es lo que le había dicho ayer La había venido a ver Y no estaba Así armada Pues uno la fue Y la miró Y el carrocero Pues ahí está Le faltan los faritos Nomás Pintar la parrillita Su color Trae su Skidplay También ahí Y pues ahí está El chingazo También es 4x4 Ahí para que ya no El día del gordo Que traemos una rabia Y que no sé Que este gordo Puro quemarme La neta Pero pues Ahí la van a ver En varios videos Y ahorita la vamos a probar Entonces se los voy a mostrar Allá está Dice el viejo Que le gusta el machín La Tacoma Así era El viejo tiene Tiene lichis Palmar Más palmar La que agarrar Palmar Esa viejo Esa es 6 cilindros Dice 4x4 Y está bien Está chilo Su huerto de lichis Oiga la neta Me gusta Y ahí seguramente Le ha calado el viejo No tiene donde meterse Le va a dar Pues mi compa Cuando nos dio Los papeles Había perdido Los papeles Estaban perdidos Los de la Tacoma Ese Ya lo hallamos Tenemos perdido El pedimento Ya lo hallamos Ahí está aire Aquí dice Por eso hice aprobado Pues Es cuando saca placas Uno ya en la buce Pues no me van a creer Prueba Duramos Una hora Buscando El pedimento Del carro Porque llegué Y ya me dio Los papeles De la camioneta Y no venía El pedimento Y le dije Oiga aquí falta El pedimento Y me dijo En serio Si Y ahí nos agarramos Buscando el pedimento Y lo buscamos Y lo buscamos Hasta que en una carpeta Ahí que tiene el señor De De otros temas Ahí Apareció La carta amarilla Que está en la buce Que hice aprobado Y dije Este fue Oiga Y no hombre Le cambié el semblante A mi camarada Porque Pues imagínese Perder el pedimento Pues es lo que hace Que valga el carro Más porque el carro Pues Es legalizado Y es el que te piden Para emplacar Para hacer muchos trámites Así que Ese fue lo primordial Para Para que se pudiera vender La camioneta Aquí Ya hubo rumbo Para Culichi Esto les voy a mostrar La camioneta Por aquí Por la carretera La neta A mi me gustó mucho Me gustó mucho El color Y pues sobre todo También es 4x4 Un hueco Ir a las dunas Y a la ruta Ir para el río Que la neta Me gustó mucho El cotorreo ese Porque Pues la neta Tiene su rollo Y también Está chido el asunto Le vamos a modificar Espérense ahí Unos nuevos videos Que vamos a hacer con ella Le vamos a cambiar Las llantas Y los rines Y todo lo que se le pueda cambiar A ver Este chaval Lo dice Arremédame Tú también ¿Cómo le hace el gordo? ¿Cómo le hace? Plebada Esta es mi nueva Tacoma Ay es nueva Esta si es nueva Esta es esta perra ¿Cómo le irá a decir Cáscara el gordo Esta? No la hace Con la ranger Es una cochinada La ranger Yo tengo una Nissan Díganle que le fue En las carreras Ay está gordo ¿A dónde vergas? Y un Honda Y un Honda gordo Contra el Versilla Que tiene va Esa si son Esos si son Cáscara Ah va verga ¿Qué gordo? Me estoy bajando De una Tacoma Para checar una rabiesilla Vamos a ver Esto si es troca Verga No 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 Está Está la mujer ahí En el adentro Cuidado Ah perdón Perdón La que le ha ido funcionando La neta gordo Está bien perra A ver verga Di que está rabia Di que me quiero que me digas Si está rabiesilla Pero Ya quisiera Esta mejor que la otra Pero la neta si está mejor que la otra No me agarraría No me agarraría va gordo De que tiene un grado que otro Como que quiere parecer Tacomita Pero No mijo Como que le falta algo Esto si es señor camioneta Por una estructura atrapa Que se mira perra Verga Una estructura blanca Oye gordo ¿Qué cree? El vato que me compró la troca De Colima ¿Para qué crees que quiere? ¿Para qué crees que quiere la troca? Para comprar Bote de fierro viejo Aluminio Si para hacer lo que quiere O para vender papayas No sé Pues mínimo no trae una raña en el viejo Pues se nota que trae papel pues Pues no le alcanza para la raña Si le llega la llanta yo creo De la altura yo creo Porque el pinche raspallelo aquella ¿Cómo vas a ver? Ahí se vas a ver en la luna Con el aveíto gris Tengo pedazos Bueno ocupo mucho Carache Ese es el raspelente de la llanta Sinvergüenza Ese es el raspelente de la llanta Pues aquí Vamos a ir a calar la camioneta Vamos a ir a las lunas El tiro que todos se imaginaban El tiro que todos se esperaban La Ranger contra la Tacoma La pelea más se esperaba del año Ahora si nos vamos a ir para las dunas Vamos a ir a calar la Tacoma Contra la Ranger del gordo A las dunas A ver cuál jala más En las cuatro Y a ver cuál sube por más dunas Va a estar bueno el tiro La neta ¿Por qué? Porque le dije al gordo ¿De qué gordo? Ahora si nos vamos para las dunas ¿O qué? Pues aquí vengo por él Va el Kevin El KC Yo el gordo Y creo que el mecánico También va el mecánico Muy importante Este barro mecánico Cuando ven para las dunas Muy importante Aquí ya vengo por ellos Para irnos para las dunas Pues ahí está La cochinada ¿Valga? Oye, más para la ruta ¿Dónde vas para las dunas o qué? ¿Eh? Perdió un farito Un farito de la troca Un farito de la troca Dice que no trae farito de la troca Pues ahí trae más o menos viejo Trae la quijada más volteada que Chávez Junior Esta madre De escuadrada la trae Pura envidia el gordo Ya nos vamos a ir para las dunas ¿Cómo va a hacer la tasca de esta rabia? Ay, por Dios ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué nos hubiéramos allá? ¿Cómo anda allá? ¿Qué dice? Qué gusto me vas a verlo Igualmente La coloradilla No, la coloradilla No, la coloradilla No trae nada La coloradilla Por todas las dunas No, 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 no No puedo No puedo sacar el power ahorita Lo que Espérate que vamos para las dunas Ya está, güey Ahora También vamos a llevar la motona del Mario Aquí en la del gordo Ya va Arriba Arriba de la Rappallelo Va la moto del KC ¿Qué fue lo primero que te dije, loco? ¿Qué es lo primero que te dije? Regáñalo, regáñalo Regáñalo, baldo Regáñalo Regáñalo Regáñalo, loco Y te sobra Te estoy enseñando a la verdad Regáñalo, todo Verán Y este Mira Y este Esto como está aquí No sirve tampoco, güey En cualquier madre que haga para acá Esta madre se sale del gordo Ojalá y me raye la caja de la troca Ojalá y me la raye Está recién pintada La cucaracha de aquí Quisiera que te la grafitearan Está recién pintadita Voy a hacerlo más Mira Y esta No, hombre Trae la quijada volteada esta Parece que trae Un 400 gordo de perico La troca de esta Trae la quejada más chueca que la verga La raña La raña La raña Pues hasta aquí finalizo mi video Espero en el próximo video del gordo Y el mío Allí en la duna Donde vamos a grabar El video continúa conmigo El video continúa conmigo